Mirad, yo os preguntaba un poquito para ver qué pensabais vosotros de esto, ¿no? Entonces, yo lo que, mi misión aquí un poco es explicaros en qué consiste, es verdad, qué es la enfermedad, qué es la cardiopatía isquémica, pero sobre todo, y lo más importante, es cambios en el estilo de vida, ¿de acuerdo? Cambios en la alimentación, en la actividad física, en la adherencia al tratamiento, o explicaros, que salgáis de aquí con una serie de cosas muy claras, y es que tenemos que hacer una alimentación adecuada, que después Bárbara os explicará, tenemos que intentar, sobre todo, hacer ejercicio, y tenemos que tener una buena adherencia a la medicación, tanto farmacológica como no farmacológica, que es el ejercicio y la alimentación, ¿vale? Entonces, mirad, esto es una arteria, ¿de acuerdo? Que veis que aquí, en principio, no hay ningún tipo de lesión, ¿vale? Con lo cual la sangre circula por aquí y llega a todos los órganos en perfecto estado, ¿vale? Fijaros en esta otra arteria, ¿veis la diferencia? Y es que ya empieza a haber un poquito de depósitos que van a impedir, ¿de acuerdo? La entrada de esta sangre, ¿sí? Si os fijáis en esta otra arteria, ya tiene mucha más obstrucción, y va a seguir entrando en la sangre, pero le va a costar un poco más. Y esta última, fijaros qué diferencia, aquí, imaginaros que el boli es la sangre, ya no puede pasar. Entonces, cuando no puede pasar, ¿de acuerdo? Es cuando se produce lo que llamamos la cardiopatía isquémica, ¿de acuerdo? Si esta obstrucción llega al cerebro, tendremos un ictus. Si llega al corazón, tendréis lo que os ha pasado a vosotros, bien una angina o bien un infarto, depende del nivel de obstrucción que tengáis. ¿Sí? Entonces, esto es la arteria obstruida y esto es la arteria sana. Aquí, entre esta arteria y esta, hay factores de riesgo cardiovascular que van a producir esta arteria que esté en este estado, ¿de acuerdo? Entonces, esos factores de riesgo cardiovascular son probabilidades de que esta arteria se tape. Cuanto más factor de riesgo cardiovascular tengamos, más probabilidad de que esta arteria se tape. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que intentar es reconocer esos factores de riesgo cardiovascular. Si no tenemos esos factores de riesgo cardiovascular que ahora hablaremos, intentar evitarlos, pero si los tenemos, tenemos que controlarlos. Y en eso es lo que estamos. Es decir, lo que tenéis que intentar es que cuando salgáis por esa puerta, pensar qué factores de riesgo cardiovascular tengo yo, a lo mejor tenéis uno, dos, pero si no tenéis los que no tengáis, tenemos que intentar controlarlos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vale, pues... Vale, perdonad que se ha ido un poquito. Entonces, la cardiopatía coronaria se manifiesta, como ya os he dicho, puede ser la angina o el infarto. ¿De acuerdo? Entonces, las causas más frecuentes son estas placas de lo que llamamos arteriosclerosis, que lo que hace es que tapa la arteria y también la endurece y la hace menos flexible al paso de la sangre. ¿De acuerdo? ¿Sí? Si tenéis alguna duda, me paráis. ¿Vale? ¿Sí? Vale, ¿qué síntomas tuvisteis vosotros cuando os dio la angina o cuando os dio el infarto? ¿Qué notasteis? O presión del pecho. O presión del pecho, dolor. ¿Qué más? O presión del pecho y el espalda es como que está prestado. ¿Sí? O brazos paralizados, sí, por favor. ¿Qué noto? O brazos. O brazos. ¿De acuerdo? Depende a veces también de la edad. Las mujeres a veces pasa un poquito más desapercibido. En personas diabéticas también pasa un poco menos, no tienen esta sensación de tanto dolor opresivo. Pero como decíais, es un dolor opresivo que puede irradiar hacia los brazos, que puede irradiar hacia la mandíbula, que puede irradiar hacia la espalda. A veces pueden tener sensación de náuseas, de dolor de estómago también. En la mandíbula también no se dio. Vale. A veces tenía atención. O sea, era consciente del dolor de pecho sobre todo. Luego, a veces que acababa de parar, desayunando, me encontraba bien, fue a montar otra vez en la bicicleta que me ocurrió. Uy, qué dolor, qué dolor, parado. Pensaba que hubo un corte de ingestión o algo que parecía dolor. Pero notaba algo extraño en la mandíbula. Bueno, pues ese es un síntoma también. Entonces, ahora ya todos vosotros habéis tenido estos síntomas. Si a partir de ahora volvierais a tener estos síntomas, ¿qué tendríamos que hacer? 112. ¿Ciento doce? Bueno, aparte de la pastilla, la cafinitrina. ¿Vale? ¿Sí? ¿Todo el mundo sabe de lo que están hablando ellos? Yo todavía no. Vale, pues para eso estamos aquí. Mirad, hay un medicamento que es la cafinitrina, en spray, la nitroglicerina. Este medicamento puede estar en pastillas, puede estar en spray, ¿de acuerdo? Y lo que hace, no cura, ¿eh? No cura. Pero lo que hace es que esta arteria que está tapada es un vasodilatador. Intenta abrir esta arteria para dar tiempo para que lleguéis a un centro sanitario, para que llaméis al 112, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se toma este medicamento? Ya sean pastillas o en spray, se puede tomar hasta tres pastillas o se pueden hacer hasta tres, lo que llamamos puffs. Se pone la pastilla debajo de la lengua o el puff debajo de la lengua con cinco minutos de diferencia. Es decir, yo tengo dolor, una cosa muy importante es que os he dicho que es un vasodilatador, por lo tanto yo me tendré que sentar o estirar, porque si no me puede bajar la tensión y me puedo marear, caer, etc. ¿Vale? Entonces, esto siempre tomado, sentado o estirado. Una vez me lo pongo debajo de la lengua un puff o un comprimido, me espero cinco minutos. Si no pasa, me vuelvo a poner otro comprimido o otro puff e inmediatamente yo os recomiendo que no os esperéis al tercero, ¿vale? A veces recomendamos al tercero, pero si en el segundo no os ha pasado, que ya llaméis al 112 para que puedan venir a atendernos. Mi hija me ha puesto una aplicación, porque a mí me gusta ir marcando mucho, donde resulta que si me ocurre eso... Ya directamente contacta con el 112. Ya directamente me sale... Perfecto. Bueno, es una aplicación que directamente contacta y tiene el lugar donde está ubicado este señor. ¿Vale? Diga. Siempre queda el caso que me paso domingos, porque ya me paso hace 10 años, y me viene una ambulancia medicalizada. Entonces, cuando me callaba ese domingo, me viene una ambulancia, yo era un chico joven, una chica joven, un cierto perro así, yo, por lo que vi, no tenía mucha idea de qué iba. Y el hombre me dijo, no, eso también es un ataque de ansiedad, es también un problema. Pero no llevaba nada, no llevaba nada, ni pusieron el spa y el paciente llevaba. Claro. Eso es una cosa que cuando ya me ha pasado el 112 y nunca ya lo explico todo... Ya, lo que si ahora os vuelve a pasar, ya tenéis que decir que ya habéis tenido otro infarto previo, y esto lo tenéis que recalcar para que ya traigan una ambulancia medicalizada. Esto es lo lógico y lo ideal. Pero bueno, a veces las cosas ocurren y... Otra cosa muy importante es que nunca, cuando tengáis un dolor, nunca os trasladéis vosotros mismos al hospital. Es mejor llamar al 112, a la ambulancia, porque en el camino, en el transcurso, imaginaros, os puede pasar algo, es mejor que se traslade porque ya en ese momento os pueden atender directamente. ¿Vale? ¿Quería comentar alguna cosa? No. ¿Dudas sobre esto? ¿No? Vale, entonces vamos a hablar un poquito de esos factores de riesgo cardiovascular que favorecen que esta arteria se obstruya. ¿Vale? Mirad, aquí tenemos dos corazones, uno que está malito, ¿de acuerdo? Y otro que está sano. Entonces me gustaría que entre todos habláramos de esos factores de riesgo cardiovascular. ¿Quién empieza? Venga. ¿Cuáles son esos factores de riesgo cardiovascular? Yo os ayudo, ¿eh? Si no lo sabéis. El colesterol. Vamos a buscar el colesterol. ¿Vale? Ponemos aquí el colesterol. ¿Qué más? Tabaco. El tabaco. Perfecto. Venga. Celerarismo. Celerarismo. Una mala alimentación. Una mala alimentación. Obesidad. 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 ¿Vale? Venga. Ahí va. No pasa nada. Venga. ¿Qué más vas a hacer? Hipertensión. Hipertensión. ¿Vale? Venga, ¿qué más? Nos queda algo todavía, ¿eh? Llevamos aquí el corazón... Diabetes. Diabetes. Muy bien. ¿Vale? El azúcar alto. ¿Qué más? Las preocupaciones. Las preocupaciones. El estrés. El estrés. Sí. Muy bien. ¿Ha habido la arteriosclerosis? Es la pausa de todo esto. ¿Vale? Mirar la edad. El ser hombre o mujer. Y hay uno que también causas genéticas, ¿vale? A veces hay antecedentes familiares de diabetes o antecedentes familiares de algún otro problema de colesterol, hipercolesterolemias familiares, que pueden hacer que lo que decíamos, esta arteria se vaya obstruyendo, ¿vale? Muy bien. Mirar una cosa. ¿Pensáis que sobre la edad o la genética nosotros tenemos algo que decir? Yo soy baja o yo tengo el pelo de color marrón porque mi madre probablemente lo tenga, mi hija tendrá una estatura a lo mejor baja, porque genéticamente, bueno, pues esto va con nosotros, no podemos hacer nada. Yo no puedo hacer nada por ser hombre o mujer o por tener 50 años o por tener 60 la edad. Esto es lo que llamamos los factores de riesgo cardiovascular no modificables, que no están en nuestras manos. Nosotros no podemos hacer nada sobre esto. Pero ahora yo os hago otra pregunta sobre la obesidad, el azúcar, tener controlado, el no fumar, el sedentarismo. ¿Nosotros tenemos algo que decir? ¿Están en nuestras manos? ¿Sí? ¿Estáis todos de acuerdo? Sí, hasta que no ocurre una cosa así. ¿Eh? Hasta que no ocurre una cosa así. Bueno, no le das importancia. No le das importancia. Vale, y ahora yo os pregunto. Mirad, imaginaros que hacemos una alimentación adecuada, ¿vale? Imaginaros que nos tomamos la medicación como nos indican los médicos, ¿sí? Imaginaros que vamos sobre todo, aquí hay una figura que es la enfermera del ambulatorio. Es muy importante que hagáis vuestros seguimientos por las enfermeras de vuestros ambulatorios, porque ellas tienen que controlar todos estos factores de riesgo cardiovascular y si en algún momento no tenéis alguno, pero alguno de estos empieza a subir o a desviarse o a tenerlo, pues ellas pueden orientar y os pueden encaminar a cómo controlarlos y a cómo prevenirlos, ¿de acuerdo? Vale, entonces si hacemos ejercicio también, y ahora os pregunto, ¿creéis que el azúcar se puede controlar? El azúcar, la diabetes, ¿se puede controlar? ¿Sí? Sí. Sí. ¿La obesidad? No tiene razón. ¿El sedentarismo? No tiene razón. ¿El colesterol? No tiene razón. ¿El estrés y la hipertensión? Sí, con ejercicio. ¿No? Bueno, te puede canalizar hacia otro... Ahora hablamos, ¿vale? Y el tabaco, pues también, está en nuestras manos. Fijaros, este corazón que lo teníamos malito, solo le han quedado los factores de riesgo cardiovascular que no dependen de nosotros. El resto, si queremos, está en nuestras manos. Es decir, que los podemos controlar. Los factores de riesgo que no se pueden modificar, edad y genética, ¿vale? Es más frecuente este tipo de enfermedades en hombres a partir de los 45 y en mujeres a partir de la menopausia a partir de 55. A los que sí que se pueden modificar, ya los hemos comentado, la hipertensión, con lo cual, te vendríamos tener cifras inferiores a 14,9. Cuanto mejor se acerquen a niveles óptimos, que serían 12,7, pues mucho mejor. Pero lo ideal es esto, ¿vale? Por debajo de 14,9. ¿Sí? Las cifras del colesterol que con Alberto lo comentábamos esta mañana. Lo que vale para la población general, por debajo de 200, a vosotros ahora no os vale. Porque ya habéis tenido un problema del corazón. Con lo cual, tenemos que mirar, sabéis que hay dos tipos de colesterol. El malo, que es el LDL, ¿de acuerdo? Y el bueno. Este protege y este es el que perjudica a estas arterias. Con lo cual, el malo tiene que estar por debajo de 70. Y el bueno tiene que estar por encima de 40 en hombres o por encima de 50 en mujeres. ¿Sabéis cómo se puede mejorar mucho este colesterol? El bueno. Haciendo ejercicio. ¿Vale? ¿Sí? Los triglicéridos tienen... ¿Se incrementa la habilidad del bueno con el ejercicio? ¿Ya, ya? Sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Que compensa todo el tiempo o elimina el malo? No, no elimina el malo. Lo que pasa es que cuanto más alto del bueno, pues mejor para tus arterias. ¿Vale? Entonces, los triglicéridos, que es otro tipo, tienen que estar por debajo de 150. ¿Vale? Esto mejora mucho con la alimentación. Ahora luego Bárbara también nos lo cuenta. Y el sobrepeso, bueno, pues está demostrado que cuanto más acúmulo alrededor de la cintura, más riesgo cardiovascular tenemos. Con lo cual, lo que llamamos la obesidad central, que es la cintura, el perímetro de cintura superior a 102 en hombres o 88 en mujeres, hay más riesgo cardiovascular. ¿Vale? Por ahí que decimos que tenéis que intentar controlar el sobrepeso. Entonces, hay una obesidad... Esto es sobrepeso. Cuando hacemos... A todos vosotros os he preguntado, ¿cuánto pesáis? ¿Cuánto medís? ¿Vale? Para ver lo que llamamos el IMC, que es el índice de masa corporal. Entonces, cuando estáis superior a 30, eso es obesidad. Y entre 25 y 29,9 es sobrepeso. No nos interesa el sobrepeso ni la obesidad. Con lo cual, es importante bajar este peso. ¿Vale? Bien, seguimos con esos factores que hemos hablado. Y las personas que no tienen diabetes, cuando se hacen una analítica, deben tener unas cifras de glucosa por debajo de 126. Tenemos que intentar evitar el sedentarismo, evitar el tabaco y evitar el estrés. El estrés a veces es difícil evitarlo, porque puede estar relacionado con trabajo, con situaciones personales. Pero yo siempre digo lo mismo, tenéis que intentar buscar un espacio para vosotros. Puede ser solo, puede ser en compañía. Pero que os haga intentar hacer ese paréntesis del trabajo, de la familia, para, bueno, pues intentar buscar esa salida al estrés. Que puede ser el ejercicio, pueden ser manualidades, puede ser lo que vosotros os vaya mejor. ¿Vale? Bueno, seguimos. Entonces, una buena adherencia al tratamiento, tanto farmacológico como no farmacológico. Es decir, el farmacológico son las pastillas, ¿vale? Pero el no farmacológico es la alimentación y la actividad física. Y ya hemos visto que mejora la hipertensión, el colesterol, el sobrepeso, la diabetes y la obesidad, etc. ¿Vale? Con lo cual, insisto, está en vuestras manos. ¿De acuerdo? Vale, ¿cuántos días realizáis actividad física? ¿Sí? ¿Y el resto no? Sí, con compañía. Vale, ¿los que hacéis actividad física, qué hacéis? ¿Qué hacías? Hombre, yo voy a trabajar en bicicleta. Perfecto. No, no, por supuesto, si no puedo, es demasiado frío. O sea, va a un mínimo de 15 o 20 minutos al día. Muy bien. Y el fin de semana siempre le puedo. También. Con mi hija y eso, pues. salgo de fuera. Vale. ¿Qué hace usted? Antes de ir al gimnasio, hago artes marciales, porque hace ya tres meses que vaya. Vale. Andar, caminar. Vale. ¿Creéis que podéis volver a vuestra actividad de antes? Yo creo que sí. Sí. ¿Podéis volver? Sí. ¿Y debéis volver? Sí, pero sí. ¿De acuerdo? Eso. Entonces, mirad, los que no hacíais ningún tipo de ejercicio, tenéis que intentar hacerlo. Vale. Y los que hacíais, tenéis que volver a vuestra actividad de forma gradual, tanto unos como los otros. Es decir, ¿esto qué significa? Bueno, pues que iremos poco a poco, como hablábamos con el señor Pedro, ¿no? Primero empezaremos por 10 minutos, luego aumentaremos al siguiente día un poquito más, así progresivamente, hasta alcanzar mínimo 30 minutos, 3-4 veces por semana. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, en la actividad física, ya no lo voy a repetir, pero puede mejorar lo que hemos hablado anteriormente. ¿Cómo debéis empezarla? Pues ya lo hemos dicho, de forma suave, antes y después, pues haciendo un poquito de estiramientos, ir, si empezáis a andar, andar poquito a poco y después un poquito más rápido, pero siempre los primeros 5 minutos no empecéis a tope ahí andando, ¿vale? Poquito a poquito. Tenéis que intentar buscar una actividad que os guste, lo que queráis, bicicleta, caminar, nadar, da igual, lo que más os guste a vosotros. Importante, porque sabéis qué pasa, que si no os gusta, esto es una cosa que tenéis que mantener en el tiempo. Esto tenéis que intentar que sea un hábito más. Es decir, vosotros lo tenéis que tener integrado, como si cada mañana os laváis los dientes, cada mañana os ducháis o cada mañana desayunáis. Y esto lo hacéis todos los días. Bueno, pues la actividad física también, a la hora del día que vosotros queráis, pero lo tenéis que integrar como algo, como un hábito cotidiano, ¿vale? Porque tiene que ser algo constante, que es lo que hemos dicho. Entonces, intentar, sobre todo, buscar una ropa adecuada y un calzado adecuado. ¿Por qué? Porque si no, no estaréis cómodos. A lo mejor os roza un zapato, a lo mejor os roza el pantalón y esto provocará que después no lo hagáis, ¿vale? Tanto puede ser andar, puede ser lo que... ¿Tú lo haces con palos? No, yo lo hago... Vale, a la gente mayor o la gente que tenga problemas de articulaciones va muy bien hacerlo con palos porque es como si fuéramos con cuatro, en lugar de dos, cuatro apuntos de apoyo. Entonces, las articulaciones padecen mucho menos. Y si lo hacéis también los ejercicios en el agua, pues también amortigua un poquito el impacto en las articulaciones y os puede ir muchísimo mejor. Pero, insisto, buscar la actividad que queráis, que os guste, pero intentar que forme parte de vuestro hábito de cada día. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Vale, vamos con el tratamiento farmacológico. Puede ser que tengáis tratamiento para la tensión, para la hipertensión, puede ser que tengáis tratamiento para el colesterol, ¿de acuerdo? Da igual, el medicamento que tengáis lo tenéis que tomar. Por lo que decíamos anteriormente, ahora ya no vale tener a lo mejor un colesterol de 200, que es lo que hablábamos contigo antes, ¿de acuerdo? A lo mejor ahora vale ese LDL a 70 y para eso a lo mejor necesitáis una medicación para el colesterol. Si la necesitáis, la tenéis que tomar. No vale decir, yo ya estoy bien dentro de tres meses, como estoy bien, no me la vuelvo a tomar, no porque entonces volveréis a estar mal y volverán a taparse estas arterias, ¿de acuerdo? Entonces, si alguna medicación os sienta mal, no la toleráis por lo que sea, no os sienta bien, os produce calámeres, os produce dolores, lo que sea, os produce mucha bajada de tensión, tenéis que comunicarlo a vuestro médico, a vuestra enfermera del ambulatorio, al cardiólogo, para que busquen una solución, ¿de acuerdo? ¿Cuántos de aquí os han puesto esténis? Sí, los muelles, vale. Muy bien, ¿sabéis lo que es? Es un muelle tipo que lo que hace de vidrio y se cierra la arteria. Vale, perfecto. Es un muelle que lo que hace es abrir el paso de esta arteria para que esta sangre que hemos dicho circule mejor, ¿sí? Vale, ¿qué pasa? En este muelle, por aquí, circula la sangre y un componente de la sangre que son las plaquetas, ¿de acuerdo? Entonces, a veces lo que puede ocurrir es que estas plaquetas se pellen a las paredes del estén y se unan unas a otras y se forma un trombo, ¿sí? Pues para evitar esto, tenemos la medicación que llamamos doble antiagregación. Esta medicación bajo ningún concepto la debéis dejar de tomar hasta que os indique vuestro cardiólogo. A veces, la aspirina será para siempre y luego tendréis otra medicación que puede ser por seis meses, por un año, dependiendo del estén que os hayan puesto, ¿vale? Entonces, importante, bajo ningún concepto tenéis que dejar esta medicación, porque si no el estén se podría obstruir otra vez. Una duda, ¿por qué han dicho que puede caer en un momento dado si lo dice el médico? No, he dicho que bajo ningún concepto, si lo dice el médico, sí, ¿vale? Pero entonces tendríamos que ver cómo sustituir esto. Imaginaros que, me lo estoy inventando, que tenéis un dolor de muelas y os tienen que sacar una muela y vais al dentista y os dice, tenéis que dejarle la medicación porque tenemos que sacar la muela. Antes de esto, tendréis que consultar al cardiólogo. Y entonces valorar riesgos, beneficios, sobre qué hacer con la medicación. ¿Sí? Aquí también hay que estar, ser consciente de que se toma la aspirina adido, que en el caso de heridas, fariestas y cosas... Claro. Pero todo esto es importante que bajo ningún concepto lo dejéis, porque si no se obstruirá este estén. ¿Vale? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Quién fuma de aquí? Entonces para ir al dentista, por ejemplo... Tú puedes ir al dentista a hacerte una higiene. ¿A la aspirina? Bueno, en principio, si es una higiene y es algo que no te... Si es una extracción, entonces ya sí que tienes que consultarlo. ¿Al cardiólogo o al... Exacto, al cardiólogo. Con la sangre que ya... Claro, porque habrá más ambrado. Entonces tendremos que ver qué hacer. ¿Vale? ¿Dudas? No. Vale. ¿Quién fuma? Fuma. Fuma ahora. Vale. ¿Qué pensáis? ¿Qué haréis a partir de ahora? Dejarlo. Es lo que hemos dicho antes de abrir un comentario. Te ha visto las orejas, pero luego... Vale. Ahora hay... ¿Tú crees que podrás por ti solo hacerlo? Perfectamente. ¿Sí? Por lo que ha pasado, claro. Vale. Que sepas que... Bueno, yo ahora voy a pasar muy rápido, pero que sepas que hay lugares donde te pueden ofrecer ayuda, hay tratamientos, hay... Vale. Tienes que ir a tu médico de cabecera. En el médico de cabecera hay programas estructurados donde os pueden ayudar a dejar de fumar. Y puede ser con pastillas, pueden ser con parches sustitutivos de la nicotina. Pensar que, bueno, que la dependencia a la nicotina existe, que puede durar dos semanas bien, bien. Y después hay una dependencia psicológica. Es decir, muchas veces relacionáis el hábito de fumar con situaciones concretas, con amigos, con salir a tomar algo, con un café... ¿Cómo lo llevas? Yo bien, yo muy bien. Es más, cuando estuve, me ponían parches, no quise que pasen dos parches y no me pongas parches, porque si es como engañarte a ti mismo, igualmente tienes que pasar. Bueno, pero hay personas que depende del grado de dependencia, los parches le pueden ayudar, ¿vale? O sea que yo no, no, quiero decir, no estoy en contra de un tratamiento sustitutivo. Yo pienso que cada uno de vosotros tenéis que buscar aquel tratamiento que mejor se adecúe a vuestra situación y a partir de ahí... Y bueno, lo que sumamos son las rutinas. Es lo que yo te comentaba. Las rutinas antes de verlas tienes que romper. Exacto. Ya, si no las rompes, puedes sacar. Vale, bueno, ahora repasamos un poquito rápido. Bueno, es la decisión que mejor podéis tomar, no solamente para vosotros, sino también para las personas que os rodeen, porque a fin de cuentas todo el mundo que está a vuestro lado también está fumando, ¿de acuerdo? Pensad que a los 20 minutos la tensión arterial se puede mejorar, normalizar. Los olores, los sabores a las 24-72 horas. Encontraréis que respiráis mejor también a las 24-72 horas. A las 2-3 semanas mejora la circulación. El sistema respiratorio, esas toses que tenéis, pues también desaparecen. Sobre todo, hay que buscar un poquito esa... de decir, bueno, ¿qué voy a conseguir con esto, no? Sobre todo mejorar vuestra salud. Tenéis que intentar en esos momentos difíciles que digáis, ahora me fumaría un cigarro. Yo siempre os digo que pongáis en un papel los pros y los contras, ¿vale? Y que penséis siempre en vuestra salud. Y antes de coger el cigarro, que penséis en vuestra salud, ¿de acuerdo? Podéis ahorrar todo ese dinero y después, pues, hacer un viaje o, bueno, lo que vosotros queráis. Bueno, esto es un poco lo que ya hemos dicho, lo de los tratamientos que hay de deshabituación, lo que penséis en los beneficios. No vamos a insistir más. Los primeros días sin tabaco son los peores. Yo os recomiendo que digáis a todo el mundo que estáis dejando de fumar, que vuestra familia lo sepa, vuestros amigos, que busquéis apoyo en vuestra familia, que es muy importante, porque en ellos vais a encontrar ese apoyo que a veces en momentos críticos, pues bueno, es importante, ¿vale? Pensar que en los momentos que tengáis muchas, muchas, muchas ganas de fumar, buscar hacer algo diferente, salir a la calle, leer un libro, incluso, bueno, pues no busquéis una alternativa en comida, porque a veces, si no, después os engordaréis, pero sí podéis buscar alternativa en cosas un poco calóricas, ¿vale? Pues por ejemplo, algo de fruta o un poco de verdura, según la hora del día que sea, porque claro, si son las cinco de la tarde, pues no te apetece un trozo de lechuga, pero sí una fruta, un yogur, ¿vale? Buscar alternativas que no tengáis, que no aporten muchas calorías. Mirad, una cosa muy importante, pensar que como fuméis un cigarro, os daréis el gran borrazo, es decir, volveréis a fumar, o sea que mi consejo es que no fuméis y no cojáis ni un solo cigarro, y si por casualidad cogéis ese cigarro y volvéis a fumar, inmediatamente que vayáis a buscar ayuda, porque eso quiere decir que no habéis superado por vosotros mismos esa dependencia, ¿vale? Bueno, esto es un poco lo mismo, y sobre todo deciros que podéis, yo siempre pongo el ejemplo de que los niños pequeños van todo el día con el chupete y al final lo consiguen, ¿no? Bueno, pues vosotros yo pienso que también lo podéis conseguir, ¿vale? O sea que os animo a que, bueno, pues a que lo consigáis. Vale, preguntas frecuentes, ¿cuándo puedo empezar a viajar? ¿Cuándo puedo empezar a trabajar? Incluso ¿cuándo puedo empezar a tener relaciones sexuales? Que a veces os preocupa esto, ¿no? ¿Me volverá a dar otro dolor? Por favor, ¿qué pensáis? ¿Cuándo podemos empezar a hacer una vida normal? Vale, cuantos días, ¿no? Yo siempre digo que hay como un mes de paréntesis en vuestra vida diaria, después de un infarto, y sí que es cierto que yo dejaría este mes para empezar a trabajar. Para empezar a conducir son tres semanas, porque la Dirección General de Tráfico lo pone así, y tenéis que tener cuidado en coger el coche, porque es el periodo de estabilización tras el infarto, ¿vale? Empezar a viajar depende. Normalmente viajes largos, pues también un mes, pero a veces si vuestro cardiólogo os da el vistiplau, por decirlo de alguna manera, pues podéis hacerlo antes. Pero siempre contemplar este periodo de un mes, ¿vale? Relaciones sexuales no tenéis que esperar un mes, cuando vosotros os apetezca, quiero decir, y a vuestra pareja, puede ser una semana, puede ser cuatro días. Esto un poquito, a veces dos semanas, depende un poquito de vosotros. Siempre pues que os apetezca, adelante, ¿vale? Importante, si buscáis información en Google, que sea una información fiable, porque a veces empezamos a buscar cosas por las páginas web y a veces no nos conducen a sitios que sean fiables. Portal Clínico tiene una web que os conducirá, si ponéis, hay todo tipo de enfermedades, si ponéis cardiopatía isquémica, ya os veréis que aparece todo lo que hemos estado hablando, pero también os conduce a todos estos factores de riesgo cardiovascular, a la hipercolesterolemia, a la hipertensión, a la diabetes, o sea que podéis tener una información mucho más fiable, ¿vale? Y muchas gracias y ahora... Tal y como decía Gemma, pues yo soy Bárbara Romano, nutricionista de aquí del hospital, de referencia del Instituto de Enfermedades Cardiovasculares, y vamos a repasar un poquito de los aspectos que ha comentado ella, los que están directamente relacionados con la alimentación, que serían el control del peso, la hipertensión, el colesterol y la diabetes. Entonces, para empezar, vamos a hablar un poco de lo que vendría a ser la alimentación saludable, donde vemos aquí en forma de pirámide la alimentación dividida en tres franjas, vemos aquí de consumo diario, consumo semanal y consumo ocasional. Esto es una alimentación cardiosaludable, que de hecho serviría para todo el mundo, pero especialmente para los que habéis sufrido algún episodio a nivel cardiovascular. Entonces, ¿qué vemos? Que los alimentos de consumo diarios, en los que forman parte de la base de la pirámide, son principalmente de origen vegetal. Tenemos las verduras y hortalizas, tenemos las frutas, cereales y derivados, como pueden ser el arroz, la pasta, el pan, los frutos secos, el aceite de oliva y las legumbres. Entonces, esto tendría que formar parte de nuestra alimentación diariamente. Un nivel más arriba, pero todavía dentro del consumo diario, están los lácteos, que si los toleramos y no tenemos problemas a la hora de digerir los productos lácteos, los que llevan lactosa, los podemos también tomar en forma de leche, de yogur, de queso. Luego especificaremos cuáles, porque quizás algunos son más recomendables que otros. Y a nivel de consumo semanal, ya saltamos de franja, tenemos los alimentos que nos aportan proteínas, que sobre todo son las carnes blancas, las carnes rojas magras, pescado azul, pescado blanco, huevo y, curiosamente, las legumbres que vuelven a aparecer. ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué salen dos veces en la pirámide? ¿Por el hierro o por qué? No por el hierro, sino por las proteínas. Esto quiere decir que un plato de legumbres podría sustituir el pescado, la carne o el huevo que queramos comer de segundo plato. De hecho, las legumbres son unos ingredientes, o sea, es un alimento que formaba parte de la dieta mediterránea que aquí consumíamos de manera más o menos frecuente, que debería seguir estando en nuestros menús al menos dos o tres veces por semana, pero que quizás lo tenemos un poquito olvidado. Digo, formaba parte porque antes, yo creo que aquí se consumía tres y cuatro veces a la semana y ahora, si conseguimos un par, conseguimos mucho, pero bueno. Totalmente. O sea, si por ejemplo comemos una ensalada de primero y un plato de legumbres de segundo, sería igual que si cambiásemos por un bistec, por ejemplo. Eso quiere decir que si un par de veces a la semana no queremos consumir carnes o pescados o huevos, puede ser una buena alternativa. También es una manera de comer menos grasas, ya que las legumbres nos aportan mucha fibra, pero no contienen grasa. Entonces, por último tendríamos los alimentos que ponen ahí de consumo ocasional y como digo yo, no obligatorio. ¿Vale? ¿Y qué tenemos? Pues carnes grasas, embutidos, carnes procesadas como la salchicha, bollería, refrescos, galletas, ¿sí? Entonces, eso no nos va a aportar nada positiva en nuestra alimentación. O sea, si no lo incluimos, nos estamos haciendo un favor. ¿Es que me gusta mucho? ¿Me apetece? Bueno, entonces tiene que ser, como dice aquí, de consumo muy ocasional, ¿de acuerdo? Si hablamos del control del peso, sabemos que el exceso de peso no es bueno para la salud, o al menos eso se nos dice siempre. Pero, y es así, sobre todo si este peso se acumula a nivel abdominal. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, en las mujeres que tenemos más tendencia de acumularlo a nivel de las caderas, no influye negativamente en la salud, cosa que sí ocurre cuando esta grasa es más abdominal. De hecho, en los hombres, cintura por encima de 102, mujeres, cintura por encima de 188, tenemos más riesgos de sufrir algún episodio cardiovascular, de sufrir diabetes, de sufrir hipertensión, colesterol alto, etc. ¿Es matemático? Si yo tengo la cintura por encima, ¿seguro que me pasa de todo? No, no tiene por qué, pero es un poco como comprar más boletos, ¿no? Tengo más números de que me ocurra. También puede ser que yo esté delgada y tenga diabetes, o hipertensión, o colesterol, si mi alimentación no es adecuada, pero es eso, exceso de peso, sobre todo a nivel abdominal, aumenta el riesgo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues bien, estamos diciendo que tenemos que comer adecuadamente. ¿Cómo lo hacemos? Lo primero es recordar que la alimentación empieza en la compra, o en el huerto, si alguien tiene la suerte de tener un huerto. Pero si no, la idea es, cuanto más natural compremos, cuanto menos procesado, más números tenemos de que nuestra alimentación sea adecuada. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hacer una salsa de tomate, por ejemplo, en casa, donde yo decido, le pongo este buen aceite, estos buenos tomates, le añado sal, o prefiero unas especias, unas hierbas aromáticas, a decir, compro una salsa de tomate que viene con lo que viene. Entonces, cuanto menos procesado, mejor. Esto no quiere decir que no podamos comprar algunos productos que resultan muy cómodos, como por ejemplo, algunos congelados o algunas conservas. Pero tienen que ser de alimentos básicos. O sea, no es lo mismo comprar una judía verde congelada que unos canelones congelados. Uno ha estado procesado, trabajado y congelado, y otros simplemente lo han congelado. O sea, el alimento básico congelado, por ejemplo, también se podría consumir. Compramos bien, cocinemos bien. O sea, no me sirve comprar un buen pescado y freírlo en un aceite que lo he usado muchas veces. Entonces, ¿qué cocciones podemos hacer? Pues podemos hacer a la plancha, hervido, al vapor, al horno, microondas, a la brasa, salteado, estofado. No es solo el hervido y plancha, ¿no?, que quizás son los más habituales o los primeros que pensamos que son adecuados. Hay muchas maneras. ¿Cuáles son las que vamos a dejar como situaciones muy puntuales? Pues a lo mejor un guiso. ¿Por qué? Porque ya contiene mucha más grasa. ¿Sí? Entonces, mejor un estofado que es a base de caldo o de agua. Y luego tenemos algo muy nuestro, si lo pensamos, es la base de muchísimas de nuestras recetas, que sería el sofrito. ¿Qué es el sofrito? Al final es cocinar verduras a fuego lento, con buen aceite, ¿de acuerdo? Y dejar que vaya cogiendo sabor, que se vaya formando esa salsa que sirve, ya digo, como base de una paella o de muchos otros platos. Entonces, aquí conseguimos comer verduras, tomar un buen aceite que no se nos ha quemado porque lo hemos cocinado a fuego lento. Y además conseguimos que nuestras recetas tengan mucho más sabor. Pues juguemos un poquito más en la cocina. Y por último, hemos comprado bien, hemos cocinado bien, pues vamos a comer bien. A poder ser, pues si puede ser bien acompañados en un ambiente tranquilo y demás, pues muchísimo mejor. ¿De acuerdo? Pero por lo menos intentemos evitar el estoy comiendo mientras todavía trabajo con el ordenador o de camino al trabajo o a donde sea, corriendo con un bocadillo de cualquier manera, porque eso no es manera de comer, la digestión no se hace igual, no masticamos igual, el estrés, como decía Gema, también puede influir incluso en la comida. Así que es importante también el cómo comemos. Aquí tenemos resumido en forma de plato, hecho por la Universidad de Harvard, tenemos un plato que vendría a explicarnos en forma un poco de esquema, las proporciones que deberíamos comer de cada uno de los alimentos. Yo concretamente soy de decir la fruta fuera del plato no por eliminar la fruta, sino porque si yo me quisiese servir este plato, tendría la cantidad, la proporción que me recomiendan de vegetales, o sea, que la mitad de mi comida sean vegetales, que un cuarto sea en forma de cereales integrales o de legumbres, que estábamos diciendo, de acuerdo, de pasta, de arroz, de patata, etcétera, y el otro cuarto de esa proteína saludable, que puede ser carne, pescado, huevo, o como estábamos comentando, cambiarla por legumbres alguna vez a la semana. Entonces, podría ser un primero y un segundo, podría ser un plato único, combinado, o un plato donde está todo mezclado. Pero la cuestión es un poco recordar este esquema para mantener esas proporciones de cada grupo de alimentos. Entonces, insisto, las frutas, las podríamos tomar de postre, que a veces se dice, no, y es que la fruta de postre, no, no, se puede, pero, ya digo, si yo me lo quiero servir tal cual, pues si hago el 50%, ¿no?, en la mitad de mi plato a base de ensalada, crema de verduras, verdura hervida, lo que quiera, tengo las proporciones adecuadas. Bien, hablemos de la hipertensión. Bueno, generalmente, lo primero que nos dicen es, hay que comer sin sal. Y entonces, dejamos de cocinar sin sal o dejamos de añadir sal en la mesa. Y está bien, pero es importante conocer este dato. Tres cuartas partes de la sal que consumimos viene de la industria. ¿Qué quiere decir? Pues de un plato precocinado, de esa salsa de tomate que estábamos diciendo, del embutido, etc. Entonces, a veces puede ser que cocinemos sin sal, pero si luego lo compramos todo medio hecho, estamos tomando sal, está camuflada esa sal, pero forma parte de nuestra alimentación. Por eso decíamos, cuanto más natural, vamos a decir, cuanto más básica la alimentación a la hora de comprar, mucho mejor, porque luego nosotros decidimos. Claro, ¿qué pasa? Al comer con la mínima sal posible, lo que pasa es que nuestro paladar no está acostumbrado y decimos, es que no me sabe a nada. Pero hay maneras de dar sabor a los platos sin necesidad de esa sal. ¿Y qué podemos hacer? Pues por ejemplo, usar especias y hierbas aromáticas. O incluso, nos podemos hacer aceites aromatizados en casa. A una botella de aceite le pongo romero, le pongo cilantro, le pongo ajo, le pongo cayena y según el aceite que yo use en una receta u otra, va a tener un sabor u otro. ¿De acuerdo? Entonces, existen maneras de darle sabor sin necesidad de usar la sal. Entonces, aquí vamos a poner en forma de imágenes los alimentos que son más ricos en sal, no son los únicos, pero sí los principales. Y tenemos, por ejemplo, todo lo que son snacks, ganchitos, patatas fritas, aceitunas, el embutido, el queso, el pan, que quizás no lo tenemos muy asociado a que sea salado, pero el pan lleva mucha sal. Entonces, a ver, si somos de un trocito de pan por la mañana, pues no hace falta que cambiemos de tipo de pan, pero si somos a lo mejor de comer media barra de pan al día, quizás sí deberíamos plantearnos buscar un pan sin sal. Por supuesto, los salazones, ahumados, productos como el caviar, las pastillas de caldo, la mitad de la pastilla es sal, por lo tanto, eso de cueces o enriqueces en este caso no nos sirve, porque también estaríamos añadiendo sal. La salsa de soja, incluso la que pone que lleva menos sal, también es muy salada, importante saberlo. Platos precocinados y las conservas también llevan sal, lo que pasa es que las conservas a veces no resultan muy útiles. Y a ver, comprar unas legumbres que están ya medio hechas nos ahorra muchísimo tiempo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues, por ejemplo, compramos esas legumbres, bueno, las legumbres, por ejemplo, por poner este ejemplo, las enjuagamos muy bien y entonces las acabamos de cocinar, porque saben que las legumbres no están cocinadas del todo, tienen ese punto un poco al dente. O, por ejemplo, si compramos unos espárragos blancos, los enjuagamos muy bien para retirarles parte de esa sal y ya los podemos tomar. Hay una buena parte de sal que la estaremos eliminando con el agua. Así que un poco esto es un paréntesis porque nos puede facilitar mucho en el día a día. Importante también saber qué nos dice la industria. ¿Y a qué me refiero? Que muchas veces vemos estos mensajes reducido en sal, muy bajo en sal, ¿no? Bajo en sal, sin sal añadido. Y es importante conocer qué nos quieren decir. Entonces, por ejemplo, sin sal añadida quiere decir que ellos no han añadido sal, pero puede que el producto de forma natural lleve. O un contenido reducido en sal quiere decir una cuarta parte menos del producto habitual, del original. Pero es que si mi producto original tiene 4 gramos, pues 3 gramos sigue siendo muchísima sal. Entonces, no nos podemos fiar solo de ese mensaje que nos digan delante. Sí que es verdad que a partir del bajo contenido en sal, muy bajo o sin sal, son productos que nos pueden venir bien. ¿Por qué? Porque un bajo contenido en sal, 0,25 gramos de sal por 100 gramos de alimento, ya es un alimento que no contiene mucha sal. Un elevado contenido en sal, por encima de 1,25 por 100 gramos de alimento, es un alimento que no nos conviene. Entonces, esto nos puede venir muy bien para, si estamos en el supermercado y a lo mejor dudamos entre dos marcas, miremos la parte de atrás. ¿Qué nos dice la tabla? Pues la tabla dice que este producto tiene un gramo y medio, y en cambio el otro tiene un gramo. A ver, un gramo sigue siendo más o menos alto, pero comparado con un gramo y medio quizás me interesa más el de un gramo. ¿De acuerdo? Entonces nos puede ayudar un poco en nuestro día a día. Bien, pasamos al colesterol. A ver, estas dos fotos, ¿se parecen? ¿Son iguales o nada que ver? Son de color las dos. Son de color las dos. Son ricas las dos. Son sabrosas las dos, pero no son iguales. Esta sería una gran fuente de grasa saturada. Esta una gran fuente de grasa insaturada. Entonces, como decía Gema, con este tipo de alimentación tendríamos las arterias así de tapadas, o más, lógicamente en un día a día, ¿eh? Por un día al año, no. Eso no quiere decir que tengamos que ir al McDonald's, que no hay obligación, pero sí que es verdad que esto es a base de una rutina de decir grasas saturadas continuamente. Si en cambio hacemos grasas insaturadas de manera regular, nuestras arterias pueden estar así de limpias. Entonces, de hecho, si miramos, son alimentos muy sabrosos. El comer sano no quiere decir comer aburrido o comer sin sabor. Y entonces, ya que las grasas saturadas y las grasas hidrogenadas, las conocidas como trans, son las que nos aumentan el colesterol en la sangre, vamos a ver cuáles son estos alimentos que tenemos que controlar. Como, por ejemplo, los embutidos, por ejemplo, los quesos, especialmente si son quesos grasos, ¿de acuerdo? Como quesos cremosos y demás. Las carnes grasas, como puede ser el cordero. La bollería, especialmente si es industrial. La grasa de palma, que esto yo creo que lo tenemos más o menos claro, ¿no? Se ha hecho mucha publicidad sobre el aceite de palma y que no es aconsejable. Y la grasa de coco, que no sé por qué goza de buena publicidad, pero es prácticamente igual que la de palma. Es grasa saturada. Por lo tanto, no nos interesa. Y esto podemos hacer lo mismo. A ver, hay gente ahora que incluso cocina con grasa de coco, cosa que me parece un poco tonto, viviendo donde vivimos, utilizando el aceite de oliva que tenemos. ¿De acuerdo? Que mejor aceite que ese, la verdad, es que hay pocos. Entonces, utilizarla para cocinar me parece una gran tontería. Y luego, a nivel de etiquetas, sí que sería interesante, porque a veces, pues eso, pone grasa vegetal, entre paréntesis, de palma o de coco. Pues es importante saberlo. Y si lo vemos, interesante eliminarlo de nuestra alimentación. Vale, y ahora, fritos. ¿Sí o no? ¿Podemos tomar? ¿No? ¿Nunca más? Si no, no queda muy claro. Vamos a ver. La idea es, un frito bien hecho se puede tomar. Lógicamente, no todos los días. Pero esporádicamente se puede tomar. ¿Y cómo se hace un frito bien hecho? Distintos puntos a cumplir. Lo primero, con un aceite que aguante temperaturas. Como, por ejemplo, el aceite de oliva. ¿Vale? El aceite de oliva necesita unas temperaturas más altas para que se queme. Cuando se quema, es cuando se empieza a estropear y cuando nos estropea también el alimento. Entonces, por ejemplo, utilizar un buen aceite de oliva. Como hemos dicho, que no se queme. Cuando empieza a humear, es que nos hemos pasado de temperatura. O sea, hay que cocinarlo a una cantidad de fuego que no llegue a quemarse. ¿Cómo se hace un frito bien hecho? Cuando el alimento realmente queda hundido en el aceite. ¿Por qué? Porque al hundirse, va a crear una costra que va a hacer que el aceite no entre en nuestro producto. Entonces, se cocine con el calor del aceite, pero sin absorber. Lo que solemos hacer es, lo ponemos en una sartén, con un dedito de aceite, y bueno, que vaya cocinando. Pero ¿qué pasa? Que ahí absorbe aceite. Entonces, ¿cuál sería mi consejo? Pues, por ejemplo, hacerlo en una cazuela, de un diámetro estrecho, pero que sea alta. ¿Por qué? Porque así seguro que inundamos nuestro producto, que realmente va a hacer esa costra, y que así no va a absorber tanto aceite. Por supuesto, luego el papel absorbente para poder retirar el exceso, pero así es como se puede hacer un buen frito. También importante, no rehusar el aceite. Porque a medida que se va rehusando, se va estropeando. Entonces, claro, con estas características, a mí solo se me ocurre hacer un frito en casa. Porque dudo que ningún restaurante o bar lo haga con estas características. Entonces, es eso. Lo dejaríamos para situaciones muy puntuales y a poder ser en casa haciéndolo bien. Los triglicéridos serían un tipo de colesterol que va un poquito por libre, en el sentido de que lleva sus propias características. Por una parte, sería seguir cuidando la cantidad de grasa saturada de nuestra alimentación. Eso no varía. Pero los triglicéridos se afectan mucho con el consumo de azúcares, productos que contienen azúcar, y con el alcohol. Si el médico nos dice, tiene los triglicéridos altos, el alcohol tiene que ser cero. Y cuando digo cero, es hasta que el médico no me diga que mis triglicéridos han mejorado, no me tomo ni una copita de cerveza ni nada. ¿Sí? Lo bueno, que los triglicéridos son muy agradecidos. A la mínima que hagamos cambios en la alimentación, van a mejorar. ¿Sí? Por otra parte, seguiríamos insistiendo en el buen consumo de cereales integrales, de verduras, de frutas, de carnes y grasas de buena calidad. Eso con los triglicéridos no cambia. Básicamente lo que cambia es el tema del azúcar. ¿Sí? O el alcohol que se convierte en azúcar en sangre. Por último, ¿diabéticos en la sala? ¿No? Vale. Pero bueno, esta pregunta yo creo que puede ser común. ¿Sabemos que todo esto es azúcar? ¿O pensamos que el azúcar solo es este? El azúcar moreno es, vamos, vamos a decir primo hermano, por no decir el gemelo del azúcar blanco. La miel es azúcar. El sirope es azúcar. La jalea es azúcar. Todo lo que se convierte en azúcar, o sea, el cuerpo, no sabe distinguir, ah, este que me han dado es moreno, este que me han dado es blanco. El cuerpo lo transforma en azúcar, ¿sí? Entonces, por mucho que se llame, pues eso, azúcar moreno o miel, para nuestro organismo es lo mismo. Y un diabético tiene que controlar todo este tipo de azúcares. También este tipo de azúcares. Las galletas, la bollería, todo eso es azúcar también. Y la fruta, ¿qué tenemos que hacer con la fruta? ¿Un diabético tiene que dejar de comer fruta porque lleva azúcar? Según que es fruta, ¿no? No bien, bien. Vamos a ver. La fruta, sí, lleva azúcar, pero también lleva fibra, lleva agua, minerales, vitaminas, antioxidantes, lleva tantísima cosa buena, que además hace que no se absorba igual de rápido el azúcar que, por ejemplo, en un bollo, que nunca se debería eliminar. Tres piezas de fruta al día se pueden comer tranquilamente. Entonces, según el tipo de fruta, puede cambiar la cantidad. O sea, lo que nosotros llamamos tres raciones, si a lo mejor es sandía, serán 300 gramos, si a lo mejor es plátano, serán 100. ¿De acuerdo? O sea, una ración puede cambiar de cantidad según el alimento que sea, pero en todos los casos se puede comer. ¿Vale? Vuelvo a hablar de las legumbres. Recordemos, buena fuente de hidratos, de carbono, de fibra, de proteínas, pues también para un diabético puede ser una muy buena fuente porque tampoco sube mucho el azúcar en sangre, pero aporta hidratos de carbono. O sea, es un alimento muy interesante para todo el mundo. Los cereales. Siempre es indicado o preferente comer los integrales por lo mismo, porque el azúcar en sangre sube un poquito más lento, porque nos ayuda a regular el intestino, la fibra es muy interesante y podríamos ir introduciendo productos integrales en nuestro día a día. Las verduras, por supuesto, y las proteínas y las grasas de buena calidad. Ahí insistiríamos igual. Pues aquí tenemos un poco un resumen. Tendríamos que, en líneas generales, independiente de que tengamos hipertensión, diabetes o todo junto. La idea, comer más frutas, verduras, hortalizas, legumbres, frutos secos, si nos gustan, y, bueno, llevar una vida activa, como decía Gema. Beber más agua. No pensemos que cualquier líquido hidrata. La Coca-Cola no es una manera de hidratarse, el zumo tampoco. A ver, sí, contienen agua, pero también contienen mucho azúcar. Entonces no podemos decir, esto es lo mismo que el agua. Bebamos más agua. Comamos más alimentos integrales si nos gustan y si no tenemos problemas intestinales. Prefiramos el aceite de oliva virgen extra, si puede ser, o por lo menos virgen, ya que lo tenemos muy, es muy nuestro, ¿no? Y estamos muy acostumbrados a su sabor y a la vez es de muy buena calidad. Consumir más alimentos de temporada y de proximidad, porque eso también, primero, a nivel nutritivo es más completo y a nivel económico también nos suele salir mejor. Y por otra parte, la idea es comer menos sal, menos azúcares, reducir el consumo de carne roja y de carne procesada, como hamburguesas, salchichas y demás, y alimentos procesados en general, lo que estamos diciendo, esos canelones que ya vienen hechos, cualquier plato de lo que sea, calentar y listo. Y por último, las clásicas preguntas, ¿qué podemos hacer con el chocolate, el huevo y el café? Aquí le hemos liado, ¿por qué? No abusar, no tomar... Vamos a ver, chocolate. No todos los chocolates son iguales, supongo que nos lo imaginamos, pero no nos sirve que ponga chocolate negro, tiene que poner por lo menos 70% de cacao. Si es del 80 o el 90, mejor todavía, pero eso ya a gusto de cada uno. La idea sería tomar hasta 20 gramos al día, que más o menos, a ver, haciendo un símil, si suponemos que esto es una tableta de chocolate, sería el corte que hacen en horizontal. Eso más o menos son unos 20 gramos. No por comerlo cada día vamos a estar más sanos, puede que sí más alegres, pero eso ya a gusto de cada una, insisto. Vale. Huevos. Tanta fama que ha tenido de, si tengo colesterol no puedo comer huevo, no es verdad. Cuatro huevos a la semana se pueden comer tranquilamente. Lógicamente no los vamos a escoger fritos, sino en tortilla, poché, huevo duro, como queramos, revueltos. Y café, pues hasta tres al día también podríamos tomar. Y tampoco hace falta que sea descafeinado. ¿Vale? Pero siempre, hasta no quiere decir me tengo que tomar los tres seguidos, no. O sea, si soy de tomar café bien, si no, no voy a mejorar. ¿De acuerdo? Pero el que sea consumidor de café, lo puede tomar. Pues bien, por mi parte poco más, no sé si tienen alguna pregunta. Ahora sería... Deja. ¡Gracias!